Hoy tenemos un rápido unboxing para ver estas grapas de la marca Coltenen, las grapas Hygienic, Fiesta, 9W, Wingless, o sea, sin aletas para aislamiento dental. Quédate con nosotros, yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips. Pues ya estamos aquí amigos y tenemos estas grapas para aislamiento dental. Como vemos aquí, estas grapas las produce la compañía Coltenen y son importadas desde Estados Unidos, desde Ohio, directamente a COA Internacional, aquí en México, en la ciudad de Guadalajara. Y este kit, como vemos ahí, como indica esta etiqueta, pues es un estuche de grapas, en este caso que son Hygienic, conocidos como Fiesta, que vienen 9 grapas. Y pues rápidamente vamos a ver qué tenemos aquí. Es una caja, básicamente de plástico, tenemos aquí en este modelo en particular, tenemos las que son sin aletas, en este caso sin aletas. Las wingless son las grapas que no tienen aletas, que ahorita vamos a ver cómo son. Y recuerden que este tipo de aditamentos, pues forman parte del armamentario que tenemos en la ontología para poder hacer diversas acciones, en este caso el aislamiento dental. Y como vemos aquí, tenemos un pequeño instructivo, en este caso coloqué la crátula en español para que pudiéramos ver cuáles son las diferentes grapas que vienen en este estuche, que son prácticamente 9. Tenemos para dientes posteriores, para dientes anteriores, para premolares, para dientes semierupcionados. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Aquí viene, por ejemplo, nos indica rápidamente que tienen un código de color para poder identificarlas fácilmente. Y que en este caso, este modelo que viene aquí de grapas son sin aletas, las wingless. Tenemos grapas con aletas, pero en este caso en particular son sin aletas. Vamos a abrir la caja para poder ver de qué se trata este. El instructivo podemos encontrarlo, como vemos, de diferentes idiomas. Tenemos, acá por ejemplo, italiano, aquí tenemos, se me fue aquí el nombre de NL, se me olvidó que es, pero aquí tenemos también otros idiomas, que francés también, pero acá. Y hay varios, ¿no? En este caso, para nosotros, pues, en español podemos revisarlas para que sirven cada una de estas grapas. Y como vemos aquí, pues, tenemos el escuche y podemos observar cómo estas grapas están ordenadas de esta manera. Y cada una de ellas vamos a observar aquí, por ejemplo, vamos a acomodarlas porque tenemos un poquito de luz que nos pegue. Voy a mover un poquito la lámpara para que nos ilumine mejor, para que podamos ver cómo estos colores nos van a ayudar a poder identificar a qué tipo de diente podemos utilizarlas. Vamos a tenerlos por aquí, que se nos mueva un poquito. Miren, voy a explicarles un poquito en qué consiste este tipo de grapas, que son sin aletas. Para la gente que va empezando en el mundo de la odontología y va empezando a, pues, a comprar, adquirir herramientas, accesorios para trabajar, podemos obtener, en este caso, grapas para aislamiento dental con aletas y sin aletas. ¿Y a qué se refiere esto de sin aletas? Normalmente, como vemos, este tipo de grapas consiste de un arco de acero. Tenemos los bocados, tenemos unos pequeños agujeros donde se colocan los aditamentos o vástagos de la pinza portagrapas para poder tomarla y llevarla al lugar donde queremos, en este caso, sobre el diente. Y podemos observar que, comparándolas con otros modelos con aletas, éstas solamente tienen el bocado. Los que son con aletas, pues, normalmente vendrían, en este caso, con una porción de metal un poquito más extensa hacia la parte lateral de cada lado, en esta parte aproximadamente. Y, este tipo de grapas que son sin aletas, pues, nos van a brindar la posibilidad de hacer, de utilizar lo que es la técnica muy fácilmente, la técnica de aislamiento de, en este caso, colocar primero la grapa dental y después llevar el dique de goma para arrodillar la grapa y pasarla fácilmente, ya que no tiene aletas. Y eso permite pasar rápidamente al dique de goma a la parte baja de esta grapa y que se mantenga en su lugar. Entonces, son, pues, una opción que podemos tomar si tú tienes casos difíciles de aislar, puedes utilizar esta técnica de colocar primero la grapa con su hilo dental, por supuesto, y después llevar lo que es el dique a la zona de la grapa. Y, bueno, rápidamente vamos a ver los códigos de color y a qué diente pertenece, nos vamos a ir en el siguiente orden, vamos a empezar en esta esquina, vamos a ir dándolo vuelta para observar las grapas. La primera que vamos a ver es la grapa W8, que es una grapa para molar, en este caso molar superior, y es una grapa universal. Si nos fijamos normalmente en las grapas que son para dientes superiores, para molares, pues, tienden a ser un poquito más redondeadas en la parte del bocado, no son tan alargadas, son un poquito más redondeadas, un poquito más cortos, y en este caso está universal para molar superior. Podemos ver que tiene una pequeña imaginación, en este caso del bocado, aquí se puede observar cómo tenemos esta zona que se mueve hacia la zona cervical del diente para poder mantenerlo en su lugar, y puede servir para dientes, pues, un poco semi-erupcionados o que no dejan, pues, mantener la grapa en su lugar. Muy bien, para molar universal superior, vamos a ver la siguiente grapa, aquí tenemos esta grapa que sirve para, son molares parcialmente erupcionados o con una morfología que es irregular. Como ven, aquí en la zona de imaginación de la zona activa, el bocado, que es el que va a la zona cervical del diente, está mucho más marcada que la anterior, vean cómo está. Normalmente esta zona va hacia la zona cervical, y puede servir para dientes que están, pues, a medio erupcionado, que no se encuentra la corona completamente a la vista, y esto hace que lo que es el bocado activo se sumerge en la zona de lo que es el surco gingival y va a atrapar la zona cervical del diente. Entonces, esta grapa, como se fijan, como ven aquí, tenemos un poquito más de forma más redondeada, y es para molares parcialmente erupcionados. La siguiente grapa que tenemos por acá es la grapa W8A, que es para molares pequeños parcialmente erupcionados o también con morfología regular, que se puede utilizar mucho en la ontopediatría. Son bocado redondo, también tenemos un doblez o imaginación hacia la zona cervical del bocado, que va hacia la zona cervical del diente. Como vemos aquí, pues, es un poquito más pequeño la zona activa, ¿no? La zona del bocado de cada lado. Para dientes es un poquito más pequeño, sube regular. Entonces, aquí tenemos el código de color, que tenemos y corresponde aquí el W8A. Y a continuación, vamos a ver la siguiente grapa, que es la grapa W56. Esta grapa es una grapa que es universal para molares. Puede servir tanto para molares superiores como para molares inferiores. Si nos fijamos, tenemos una forma un poquito redondeada, un poquito larga también. Y, bueno, básicamente la imaginación que tiene es muy poca, casi no es nada. Entonces, por lo general, esta la utilizamos para molares que se encuentran bien erupcionados. Aquí tenemos el código y todas las grapas tienen, como vemos aquí, tenemos, como vemos aquí, el W56 es el código. Podemos identificar, aquí está el logo de la marca Hygienic. Vamos con la siguiente grapa, que es la grapa W3, que es una grapa que es para molares pequeños. Vemos cómo está. Es una grapa que sus bocados están planos, están totalmente planos. Pues sería para molares que están bien erupcionados, para molares pequeños. De hecho, podría servir hasta un premolar, ¿sí? Podría ser para, hasta un premolar, o un premolar muy, muy pequeñito. Nos puede servir que esté bien erupcionado. Esa es la grapa, tenemos que es la W3. Muy bien, seguimos con la siguiente, que es la grapa W2. La grapa W2 es una grapa para premolar, que es universal para premolares inferiores. Entonces, vemos el bocado es pequeñito, ¿sí? Es pequeño. Y en este caso, el bocado lo tenemos prácticamente plano. Aquí, de hecho, está inverso, lo que es la inclinación. Debería estar, pues, como a este lado. Entonces, aquí es, pues, un pequeño, un pequeño, un defecto de fricación, no sé. Pero bueno, aquí está. Debería ser plano totalmente, para que sean simétricos estos bocados. Bueno, este es para premolares. Como vemos, aquí tenemos la grapa, es W2, en este caso W2, código de color café. Siguiente grapa, tenemos esta grapa, que es una grapa muy conocida, muy amplia, para dientes anteriores, que normalmente lo utilizamos para zonas de caninos incisivos, caninos incisivos superiores o inferiores. En este caso, es una grapa para dientes anteriores universal. Y, como vemos, este tipo de grapas, pues, tenemos un arco mucho más, mucho más amplio, ¿no? El código es rojo, y el, en este caso, aquí tenemos el código con su letra, ¿no? Que es, déjenme checar, aquí está, sí, es el W9, ahí lo tenemos. W9, universal, para dientes anteriores superiores o inferiores. Y la penúltima grapa que tenemos por acá, es una grapa que es universal para premolares superiores. Si se fijan, es un poco parecida a la inferior. Sí, de hecho, vamos a comparar, aquí tenemos la que es para dientes, en este caso, para premolares inferiores. Para superiores, si lo fijamos, es un poquito parecida. Sí, no, no es tan diferente, aquí está un poquito más cerrada la que es para superiores. Probablemente sea por el proceso de fabricación, si a lo mejor les falló un poquito ahí, pero bueno. Es muy parecida, y bueno, aquí la tenemos para premolares superiores universal, que es la grapa W2A. Sí, no tenemos nada más con esta grapa. Y la última tenemos en la grapa, en este caso, para premolares inferiores, en este caso, universal. Vemos que en esta grapa, los bocados se encuentran prácticamente planos, paralelos al piso, no tenemos imaginación. No es para dientes que se encuentren semi-erupcionados, es para dientes que estén bien erupcionados. Y a diferencia de lo que es la grapa universal superior, este tenemos un bocado que es mucho más alargado, o más volado, para que se adapte a la forma de los volares inferiores, que normalmente son más rectangulares, comparándolos con los superiores, que son un poquito más, pues, ovoides, cuadrangulares ovoides, ligeramente. Y los inferiores son más rectangulares, y este bocado se adapta mucho mejor a ese tipo de anatomía. Así que esta es la grapa W7 universal para molares inferiores. Todas las grapas tienen sus agujeros para lo que es la pinza portagrapas y llevarla a su lugar. Así que como ven, estas son las grapas Coltene, las de la compañía, en este caso, Higienic. Pero bueno, hoy en día ya las maneja la compañía Coltene. Y este es el kit de grapas sin aletas, si tú buscas unas grapas donde quieres colocarlas, en este caso, primero, la técnica de colocación de primero grapas y después el dique de goma, estas son las indicadas porque te van a facilitar mucho su colocación y lo que es el paso del dique de goma. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho esta revisión de estas grapas sin aletas, Coltene, Higienic, Fiesta, Nueve de Blue, sin aletas, Wingless. Así que bueno, ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal, te puedes suscribir totalmente gratis a él, activando la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos y nos puedes dejar todos tus comentarios y todos tus likes para que YouTube nos permita llegar a muchas más personas. Así que ya nos vamos, pero nos vemos en el siguiente video. Adiós.